Hola que tal amigos y amigas sean todos bienvenidos a este video de resumen de lo que fue la Huawei Developer Conference una conferencia que se llevó a cabo los primeros días de septiembre y que aquí nosotros le vamos a hacer el debido resumen que se merece destacando principalmente para nosotros lo que sería hardware, software y los nuevos dispositivos que estarían disponibles para nosotros y que estarían arribando próximamente al país y a nuestro canal para poder hacer respectivo unboxing y revisiones así que esperamos dentro del futuro que la próxima vez que se haga una clase de evento el poder acudir y disfrutarlo en persona vivir la experiencia Huawei como se la queremos demostrar a todos ustedes en este video así que sin más preámbulo vamos con ello Bueno, en este evento de Huawei Developer Conference vimos como una vez más Huawei tiró toda la carne a la parrilla antes de este 18 de septiembre anunciaron novedades de software, presentaron el nuevo EMUI 11 o el EMUI 11 que también se conoce así y también dieron a conocer el nuevo sistema operativo Harmony OS en su versión 2.0 pero eso no es todo, ya que también revelaron nuevos productos por ejemplo, presentaron nuevos smartwatches como el Huawei Watch Fit que ya se encuentra disponible en nuestro país y el Watch GT2 Pro, dispositivo que esperamos probar muy pronto ambos relojes son diseños cómodos, ultra livianos y con unas baterías espectaculares que realmente son del sueño Este evento tuvo muchas diferencias comparadas con el del año pasado y a nuestro parecer fue mucho mejor Uno de los datos que más llamó nuestra atención fue el avance que ha tenido la marca y su relación con los developers o desarrolladores Hasta el año pasado, si no mal recordamos, eran cerca de 920.000 desarrolladores y este año Huawei anunció una cifra de 1.8 millones de desarrolladores que trabajan junto a AppGallery su tienda de aplicaciones, la cual se ha convertido rápidamente en una de las tres plataformas de descarga más importantes de la industria Bien, vamos de lleno a lo que se mostró en específico, la nueva versión del EMUI 11 o el EMUI 11 que próximamente esperamos se pueda disponer en Chile para lo que es la instalación de los teléfonos como por ejemplo el P40 Pro y poder disfrutarlo profundamente Las novedades que presentan son una nueva multitarea inteligente que ahora nos permite crear una especie de burbuja al costado y poder gestionar de mejor manera las aplicaciones que podamos tener abiertas en paralelo También con una nueva interfaz que cuenta con Fluid Motion que evita los movimientos brucos y hace mucha más sutil la fluidez de la pantalla por ejemplo cuando revisamos fotos en la galería Se enfocaron muy fuertemente en lo que es la seguridad ya que ahora cuenta con notificaciones que avisan cuando una aplicación está usando el micrófono, la cámara u otra cosa de tu hardware Y también tiene una sección que notificará qué permisos has dado y tendrás la opción de administrar dichos permisos al grado de que al momento de enviar un archivo como una foto puedas enviar la información importante restringiendo por ejemplo el envío de los metadatos Y también se hace mención de la liberación para diciembre de este año de la versión 2.0 del sistema operativo Harmony US Un sistema operativo que es un cross device quiere decir que Huawei ha estado pensando en un sistema operativo único para todos sus dispositivos Esto quiere decir que va a funcionar en tablets, en smartphones, televisores y todos los dispositivos electrónicos que en estos momentos trabaja la marca Algo que en el fondo es formidable y que sería la única empresa pudiendo desarrollar esto Y otra de las tremendas ventajas que presenta es que es open source y que se podría instalar en cualquier dispositivo Otro punto que mencionaron es que este sistema operativo cuenta con las certificaciones de seguridad más altas a nivel internacional Así que no es menor este apartado En cuanto al hardware es aquí donde se lucieron ya que presentaron nuevos relojes que sería el Watch Fit y el Watch GT Pro Una versión de lujo con una pantalla de zafiro que también cuenta con los modos de ejercicio, monitoreo pero lo que más sorprende de este modelo con respecto a los anteriores y a los de la competencia es que cuenta con una carga inalámbrica real Pero ahora nos queremos detener especialmente en el nuevo Watch Fit Un increíble compañero deportivo que, entre otras cosas, cuenta con monitoreo de los niveles de saturación de oxígeno en la sangre Cabe recordar que Huawei es pionero en incluir esta funcionalidad dentro de sus relojes inteligentes Ya vimos esta tecnología en el Watch GT 2 a través de OTAF y en el Watch GT 2e que lanzó en este año Estamos muy ansiosos por probar este dispositivo el cual ya llegó a Chile incluso antes que a otros países del mundo Este reloj es una excelente alternativa ya que se puede adquirir por solo $99.990 pesos chilenos y está disponible ya en la tienda online de Huawei y también ya está disponible en las principales tiendas de retail y en Entel Vamos a hablar ahora un poquito acerca de los laptops que también se presentaron en este evento que es uno del apartado que más nos gusta Se presentaron puntualmente dos equipos nuevos El Matebook X Un equipo que es súper liviano de 1 kg de peso con una pantalla de 3K de resolución con un trackpad muy bellos y unas opciones de procesadores i5 o i7 según el gusto del cliente También se presentó la opción de Matebook de 14 pulgadas que tiene una resolución de 2K Un equipo ligero pero no tanto como el modelo X ya que esta pesaría 1,49 kg y con los nuevos procesadores AMD Ryzen en su versión 4000 y con una batería de 56 Wh que lo más probable es que nos entregue un día completo de funcionamiento Recuerden que este es solo el resumen que te vamos a dejar aquí el enlace al video con el cual hemos transmitido en vivo este evento Y en cuanto a los audífonos los que más destacaron fueron los renovados FreeBuds Pro con una cancelación de ruido de 40 dB que de verdad queremos probar ya que serían los mejores del mercado por encima de especificaciones como de 38 dB que tendría la manzanita y además que los presentaron con un diseño bastante elegante y colores muy llamativos también fueron presentados los Freelance Pro que contarían a su vez con cancelación de ruido y que cada audífono es imantado para mantener su unido en nuestro cuello idealmente para hacer deportes pero la verdad de las cosas es que creemos que estos audífonos para el día a día si funcionarían y con una duración hasta de 24 horas de música continua y así que amigos este ha sido el resumen de este gran evento de HDC de Huawei que nos ha sorprendido y realmente que podemos destacar que la marca se ha seguido manteniendo e inclusive ha dado un paso más allá en todo lo que es telecomunicaciones y nuevos dispositivos y la verdad de las cosas que fue bastante bueno el evento como ustedes se habrán dado cuenta no es fácil innovar en software y en lo que es en hardware así que amigos si les ha gustado este video recuerden ahí regalarnos un like suscribirse dejarnos ahí alguna clase de comentario de todas maneras les vamos a dejar ahí el enlace directo a lo que es la conferencia completa que está con las correspondientes traducciones en todos los idiomas exacto y adicional a esto les vamos a también dejar ahí el link para que puedan visitar la tienda de Huawei si es que ustedes también gustan hacerlo sin ir más lejos esto ha sido MISELABROS chau chau nos vemos en otro video stop y estén atentos atentos porque podemos tener nuevas sorpresas nuevos unboxing y nuevas revisiones acá en nuestro canal de todos los productos de Huawei así que estén atentos y activen esa campanita y ahora sí chau 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 Gracias.